Solicita a CNDH seguridad y vigilancia en carreteras para caravanas migrantes. Instituciones de derechos humanos investigan supuesta desaparición de migrantes en México. Situación en el Cáucas verdaderamente grave, señala Defensoría del Pueblo de Colombia. Iniciamos con la información en DHWeb Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de derecho humanista. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México solicitó a diversas autoridades federales y estatales considerar la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran las personas integrantes de la caminata migrante y de otras dos caravanas que le siguen y que las hace propensas a ser víctimas de delitos en su contra, con el fin de garantizar la seguridad y vigilancia en las carreteras o lugares por donde transitan. También le solicitó que de manera coordinada en el ámbito de su competencia, se generen acciones desde una perspectiva humanitaria y de respeto a los derechos humanos de toda persona que particularmente permitan a mujeres, niñas, niños, adolescentes acompañados y no acompañados, personas con discapacidad y mayores acceder a un traslado humanitario adecuado con base en dicha situación de vulnerabilidad y el interés superior de la niñez. Esta Comisión Nacional considera que con independencia de las acciones que cada autoridad pueda realizar en lo individual, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación debe coordinar y articular las acciones que lleven a cabo autoridades federales y locales. En el mismo tema de la caravana migrante, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Roberto Herrera Cáceres, informó que las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de México, Guatemala y ese país realizan investigaciones en torno a la supuesta desaparición de casi un centenar de migrantes cuyo paradero es desconocido. Herrera Cáceres pidió al gobierno hondureño conocer las diligencias que están realizando para determinar qué pasó con este grupo de personas e hizo un llamado público a las familias de los migrantes que no han logrado contactarse con ellos luego de su presencia en Veracruz y en la Ciudad de México. En el marco de su visita al Andén Pacífico, la Defensoría del Pueblo de Colombia llamó a las autoridades a tomar acciones eficaces para superar la grave crisis humanitaria y social por la que atraviesa el Departamento del Cauca, la cual ha venido profundizándose en los últimos años. Teniendo en cuenta la problemática en materia de seguridad, salud y educación durante 2017, la Defensoría del Pueblo registró dentro del informe tres desplazamientos forzados masivos, así como una grave situación de seguridad para los líderes sociales de ese departamento. La Defensoría del Pueblo hace un llamado al Gobierno Nacional para que contemplen la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 al Departamento del Cauca como eje que impulse estrategias para hacer frente al conflicto armado y la implementación de la paz. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Lo invito a que visite nuestra página web DH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias.